Hey, que onda gamers, bienvenidos Ya está disponible la nueva temporada es temporada de otoño y hay una cacería del tesoro y también hay un desafío de fotos bastante interesante, vamos a hacer primero el desafío de fotos y después les hago uno de cacería del tesoro, este desafío de fotos te pide que saques una fotografía de cualquier Nissan o un Infini, es Infinity es, ah si Infinity, es que no alcanzo a leer junto a las linternas de piedra de cascada azul, este está interesante porque está escondido y este ya sé donde está, este simplemente este, nos vamos a ir a las cascadas azules por aquí donde están vamos a ir por aquí, aquí están las cascadas, este ya lo había visto este nos vamos a ir de este lado más o menos como por aquí y bueno, eliges cualquier Nissan, cualquier este Infinity y mira aquí están las cascadas estos ya los había visto están por aquí ahí justamente donde aparecí ah mira aquí están estas linternas, estas de aquí simplemente le sacas una fotito bien bonita para que digas ah no man y con esto ya tienes el desafío de fotografía bueno, ahorita les explico en otro más cómo hacer el desafío de la cacería del tesoro vale, este está creo que un poco más sencillo pero bueno ahorita les hago el otro video y bueno, ya saben suscríbanse síganme y bla 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 ¿qué tal? les explico